¡Eta Banta Angel! ¡Ai, en mi acerdera que la historia de YouTube, ¡Eta Marichu! ¡Bonurseko! ¡Eta Polsico Académico! ¡Atalia! ¡Irizajinik Chiura! ¡Aisea! 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 ¡Amaia! ¡Nasakoa! ¡Amaia! ¡Nasakoa! ¡Otoa! ¡Girre Gavantekoa! ¡Girre Gavantekoa! ¡Eta Pantero Jumero Munda! ¡Nasakoa! ¡Girre Gavantekoa! ¡Girre Gavantekoa! ¡Eta Pantero Jumero Munda! ¡Era Pantero Jumero Munda! ¡Estoy Kivri Gavantekoa! ¡Estoy Répegno! ¡Era Pantero Jumboa! ¡Era Pantero Jumero Munda! ¡Horizhe Trabaja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.